Con su venia, señora presidenta, señor presidente, esta es la segunda elección que demuestra una reacción que todavía no es lo que va a ser en los próximos años. La caída en la elección pasada del PAN, del PRI y del PRD, demostró claramente cuál era la posición de un electorado que está despertando. Y es el principio de lo que va a ser la recuperación total de la soberanía electoral en este país. Es evidente, independientemente de lo que ya se ha planteado de los manejos electorales y las autoridades y esto y lo otro, es evidente que el arreglo que ha existido entre el PAN, el PRI y la asociación del PRD ya no da para más. No es posible pensar que Veracruz lo ganó quien estaba acusado de la peor corrupción en la historia de este país. No es posible pensar que se le permita ganar, que se le impulse, sino por un acuerdo entre el PRI y el PAN. Exactamente fue lo mismo en Puebla. En Puebla un acuerdo del PAN y el PRI, por no decir de Peña y Moreno Valle. El PRI no intervino en la elección en Puebla. El PRI dejó y garantizó el triunfo de, el triunfo entre comillas de Moreno Valle. Y así podemos ir analizando que lo que está sosteniendo este sistema que la población repudia. Y además es una cuestión general, ni siquiera es partidista. No hay un análisis de la opinión pública. El propio presidente dice que está de mal humor la opinión pública. Los columnistas, la prensa en general saben y se dice, ese resultado es el hartazgo de la población. Es la fatiga contra la corrupción convertida en sistema vinculado al gobierno de Peña Nieto, al que están asociados los otros estados. De manera que es un resultado que todavía no da de sí. Ya lo vimos, toda esa baja de votación del PAN y del PRD en la elección pasada, y ahora esta gran confusión o sorpresas de triunfos que están arreglados. Yo considero que eso es lo que debería de pensar la oligarquía que gobierna este país. Quienes mangonean partidos, opinión pública, a los medios de comunicación, que no van a resistir más. Que esto ya llegó a su fin. Que ya se acabó la explotación del país. El tener a México dominado por un grupo que lo único que le interesan son los negocios. Ahí sigue el aeropuerto. Siguen adelante los enormes negocios. Eso es lo que ya tiene al pueblo de México indignado. No van a poderlos manejar con esos arreglos del PAN y del PRI y de unos y otros para que gane aquí y gane el otro. No lo van a poder sostener. Esto ya se acabó. Y es lo que tienen que entender. La corrupción de Peña Nieto hasta abajo es la misma de los gobernadores. Cuando se dice, y por ahí empiezan a decir, no, es el gobernador de Puebla. No es el presidente. El gobernador de Puebla utiliza exactamente, exactamente a las mismas empresas que Peña Nieto. Siguiendo el mismo objetivo de una corrupción mortal, brutal, para apoderarse de los recursos de este país y comprar votos, y comprar autoridades, y comprar a las televisoras, y corromper a todo el país para mantener un sistema que es insostenible. Es lo importante de esta elección. No van a poderla sostener ya. Sus argucias, sus robos, la compra de votos, la compra de autoridades, la manipulación de los medios de comunicación, no van a detener al pueblo de México, que los van a barrer a todos en el 2018. Muchas gracias, señor presidente.